Me dijeron, no puedes. Y dije, mira como lo hago. Dijeron, el mundo es así, pero tenemos el poder para cambiarlo. Dijeron, el mundo es así. Pero tenemos el poder para cambiarlo. Escuché un cállate. Y alcé la voz. Dicen que no es mi lugar. Pero es nuestro derecho. Y no pararemos hasta conseguir la igualdad.